Capítulo 5 Distribución social de los niveles de conciencia Una representación gráfica de la distribución de los niveles de energía respectivos entre la población mundial, sería similar a la forma del techo de una pagoda, en la cual el 85% de la población mundial calibra debajo del nivel crítico de 200, mientras que el nivel promedio general de la conciencia humana, hoy, en día, es de aproximadamente 204, 1. El poder de relativamente pocos individuos, cerca de la cima, contrarresta la energía de las masas de abajo para lograr ese promedio general. Solo el 8,0% de la población mundial opera en el nivel de conciencia de los 400 S, solamente el 4% de la población mundial calibra en el campo de energía de 500 o más, y solo una persona de cada muchos millones alcanza el nivel de conciencia de 600 o más. A primera vista, estos números, parecen inverosímiles, pero si examinamos, las condiciones globales, recordaremos fácilmente que las poblaciones de subcontinentes enteros, viven prácticamente al nivel de la existencia. El hambre y las enfermedades, son comunes, frecuentemente acompañadas de la opresión política y de recursos sociales escasos. Muchas de estas personas, viven en un estado tal de desesperanza que calibran al nivel de la apatía, resignándose a su abyecta pobreza. También debemos tener en cuenta que la gran mayoría del resto de la población mundial, tanto la civilizada, como la primitiva, vive primordialmente basada en el temor. La mayoría de los seres humanos pasan, sus vidas en la búsqueda de algún tipo de seguridad. Aquellos cuyo estilo de vida, trasciende la urgencia imperiosa de la supervivencia para dar paso a otras opciones de todo tipo, son un blanco perfecto de la economía global manejada por el deseo, y el éxito al lograr cumplir estos deseos, conlleva, en el mejor de los casos, al orgullo. No se puede iniciar ningún proceso de satisfacción humana significativa hasta que se llegue al nivel de 250, en donde emerge a un cierto nivel, la autoestima como base para las experiencias positivas de la vida en la evolución de la conciencia. Con relaciones culturales los campos de energía por debajo de 200, son más comunes en condiciones extremadamente primitivas en donde las personas logran sobrevivir a duras penas, la vestimenta, es exigua, el analfabetismo, es la regla, la mortandad infantil, es alta, las enfermedades y la desnutrición, son endémicas, y hay un vacío de poder social. Las habilidades, son rudimentarias, y se centran en conseguir combustible y alimentos para resguardarse, y hay una dependencia total de los caprichos del ambiente inmediato. Esta, es la tribu de la edad de piedra del nivel cultural, un poco por encima de la existencia animal. Las poblaciones típicas a principios de los 200, se caracterizan por labores no cualificadas, comercio rudimentario y construcción de artefactos sencillos, tales como piraguas, y albergues provisionales. La movilidad, comienza a expresarse en el estilo de vida de los nómadas y en las poblaciones que poseen en promedio niveles de conciencia ligeramente más altos, aparece entonces la agricultura y el trueque, evoluciona hasta el uso de la moneda simbólica. Los mediados 200S, están relacionados con la mano de obra semicualificada, sencillos, pero al mantener la vivienda y una economía de subsistencia, se convierten en personas fiables, la ropa, es la adecuada, y comienza la educación primaria. A finales de los 200S, están representadas las labores cualificadas, obreros, mercaderes, detallistas e industrias. En los niveles más bajos, por ejemplo, la pesca, es una actividad tribal e individual, pero a mediados de los 200 se convierte en una industria. En el nivel de 300S, encontramos técnicos, artesanos expertos y avanzados, gerentes y una estructura comercial más sofisticada. Es común terminar la secundaria, surge un interés por la moda, los deportes y las diversiones públicas. La televisión, es el gran pasatiempo de este nivel. A mediados de los 300S, encontramos las altas gerencias, artistas y educadores, con una conciencia alerta sobre los eventos públicos y una visión del mundo que se extiende más allá de su tribu, barrio o ciudad hasta el país y su bienestar total. El diálogo social, se convierte en un asunto de sumo interés. La supervivencia, se ha asegurado por medio de la adquisición de habilidades e información adecuada para funcionar como una sociedad civilizada. Hay movilidad social y flexibilidad, y los recursos permiten una cantidad limitada de viajes y otras diversiones estimulantes. Los 400S, es el nivel del despertar del intelecto, en donde se encuentra la verdadera literatura, la educación superior, la clase profesional, los ejecutivos y los científicos. El hogar, carente de material de lectura en los niveles más bajos, exhibe aquí revistas, periódicos y librerías abarrotadas. Hay un interés en los canales educativos de la televisión y una conciencia política más sofisticada. Son comunes la destreza de la comunicación, la preocupación intelectual y la creatividad artística. Las actividades recreativas toman, la forma de ajedrez, viajes, teatro, conciertos. Las empresas cívicas, pretenden mejorar el medio social con mayor atención. Jueces de la Corte Suprema, presidentes, estadistas, inventores y líderes de la industria, ocupan este rango en general. Como la educación, es la clave de este nivel, los individuos, tienden a reunirse en áreas metropolitanas, en donde tienen acceso a fuentes de información e instrucción, tales como las universidades, algunos aspiran ser parte del equipo facultativo, mientras que otros se convierten en abogados o miembros de otras clases profesionales. El bienestar de los semejantes es de común interés, pero sin llegar a ser una fuerza directriz. Los altos 400S están asociados los líderes en sus campos respectivos, con elevado prestigio y logros sociales con sus correspondientes atavíos. Tanto Einstein como Freud calibran en 499. Pero aunque el nivel de los 400S, pertenece a las universidades y a los doctorados, también es la fuente de las visiones limitadas y limitantes del universo neptoniano, y de la división cartesiana entre la mente y el cuerpo. Es interesante que tanto Newton como Descartes también calibraron en 499. Al igual que el nivel 200 determina un cambio de conciencia crítico, 500 es un punto en el cual la conciencia realiza otro salto gigantesco. A pesar de que la supervivencia del individuo es todavía importante, la motivación del amor comienza a colorear todas las actividades y la creatividad se manifiesta en toda su expresión, acompañada de compromiso, dedicación y expresiones de carisma. Aquí, la excelencia es común en todos los campos de la humanidad, desde los deportes hasta la investigación científica. El altruismo, es un factor motivacional importante, así como la dedicación a los principios. El liderato, se acepta en lugar de ser algo para lo cual se postula. De este nivel, emerge en la música, el arte y la arquitectura sobresalientes, y la capacidad de elevar el ánimo de los demás por medio de la simple presencia. A finales de los 500, se encuentran los líderes inspiradores que han sido un ejemplo para el resto de la sociedad, y han creado nuevos paradigmas en sus respectivos campos, por medio de sus implicaciones de largo alcance para toda la humanidad. Aunque están claramente conscientes de que todavía tienen, defectos y limitaciones, las personas en este nivel a menudo son vistas por el público en general como fuera del ordinario, y pueden ser reconocidas con emblemas de distinción. Muchas personas en el nivel a mediados de los 500 comienzan a sentir experiencias espirituales de profundo significado, y se sumergen en la búsqueda espiritual. Algunos, sorprenden a sus familias y amigos con sus repentinos cambios radicales hacia nuevos contextos subjetivos de realidad. La conciencia en este nivel, puede ser descrita como visionaria, y puede enfocarse en la elevación de la humanidad como un todo. Desde este nivel, unos cuantos logran dar el salto a la región que calibra a 600. En este punto, la vida de un individuo, puede volverse legendaria. El sello del nivel 600, es la compasión que impregna toda motivación y actividad. Progresión de la conciencia a pesar de que los niveles que hemos descrito comprenden, una gran variación, es poco común que las personas pasen de un nivel a otro durante el lapso de sus vidas. El campo de energía que es calibrado para un individuo durante su nacimiento solamente se incrementa en un promedio de aproximadamente de 5 puntos. Que el nivel de conciencia de un individuo, ya esté en efecto en el momento del nacimiento, es un factor que da que pensar con implicaciones profundas. Y la conciencia misma, en su expresión como civilización humana, evoluciona, de hecho, lentamente, a través de innumerables generaciones. La mayoría de las personas usan sus experiencias de vida para elaborar y expresar las variaciones de su campo energético natal. Es raro el individuo que logra avanzar más allá de él, aunque algunos pueden efectuar considerables progresos internos. La razón de esto, se comprende más fácilmente, cuando vemos que lo que se define como el nivel de cada persona, es la motivación. La motivación, procede del significado, y el significado a su vez, es una expresión del contexto. Por lo tanto, los logros, son definidos por el contexto, los cuales cuando están alineados, correspondientemente con la motivación, determinan el poder relativo del individuo. El avance promedio de tan sólo 5 puntos en toda una vida, es, por supuesto, una cifra estadística producto de, entre otras cosas, el hecho importunado de que las opciones acumulativas de la vida de una persona muchas veces, resultan en un descenso neto de sus niveles de conciencia. Como lo enumeramos en detalle más adelante, ver capítulo 23, la influencia de unos pocos individuos de conciencia avanzada, contrarresta poblaciones enteras en los niveles más bajos. Pero, inversamente, la negatividad extrema de unos cuantos individuos perversos, puede tambalear culturas enteras, y producir un atraso global en el nivel general de la conciencia, tal como la historia, lo ha ilustrado bien. Las pruebas kinesiológicas, indican que tan sólo un 2,6% de la población humana, identificable por una polaridad kinesiológica anormal, dando como resultado fortaleza a atractores negativos y debilidad a atractores positivos, corresponde al 72% de los problemas de la sociedad. No obstante, es posible realizar repentinos saltos positivos, alcanzando hasta cientos de puntos positivos. Si uno logra verdaderamente escapar de la demanda egocéntrica de los campos atractores por debajo de los 200, optando conscientemente por un enfoque amistoso, vehemente, amable y compasivo y logrando eventualmente que la caridad hacia los demás, sea el enfoque primario, pueden alcanzarse ciertamente, niveles más elevados. En la práctica, se requiere una gran voluntad. De tal manera, aunque no es común moverse de un campo energético a otro durante el lapso de vida de una persona, la oportunidad, aún así, existe. La motivación, sigue siendo clave para activar ese potencial, sin el ejercicio de la elección, ningún progreso sucederá. Es importante tener de nuevo en cuenta, que el progreso de los niveles de poder calibrados, es logarítmico, por lo tanto, las elecciones individuales, pueden tener un efecto poderoso. La diferencia de poder, por ejemplo, entre 361,0 y 361,1, es muy significativa y capaz de transformar tanto la vida personal como el propio efecto en el mundo en general. Capítulo 6 Nuevos horizontes en la investigación Nuestra preocupación, hasta ahora ha sido principalmente la de aclarar la estructura de la anatomía de la conciencia, con algunas referencias a los mecanismos de la fuerza y el poder. Pero en ningún sentido, es esto un tema puramente teórico. La naturaleza única del método investigativo descrito en este trabajo, permite la exploración de áreas, del conocimiento potencial hasta ahora inaccesibles. Es tanto aplicable a la mayoría de las cuestiones cotidianas como a las exploraciones teóricas más avanzadas. Investiguemos algunos ejemplos generales. Problemas sociales La adicción a las drogas y al alcohol, es un asunto social crucial que nutre los problemas paralelos del crimen, la pobreza y la asistencia social. Se ha comprobado que la adicción, es un problema social y clínico intratable, hasta ahora no comprendido, más allá de su descripción básica. Por el término adicción, entendemos la adicción clínica en el sentido clásico de la dependencia continua al alcohol o a las drogas a pesar de sus graves consecuencias, una condición que excede la capacidad del usuario de descontinuar el uso de las sustancias sin ayuda, debido a que la voluntad propia, se ha vuelto ineficaz. Pero ¿cuál es la naturaleza esencial de la adicción, ya que está verdaderamente enganchado, el adicto? La creencia común, es que es la sustancia misma a la cual la víctima se ha vuelto adicta, debido al poder de la sustancia de crear un estado elevado, de euforia. Pero si examinamos de nueva, la naturaleza de la adicción a través de la metodología aquí señalada, surge una fórmula diferente del proceso. El alcohol y las drogas, no tienen el poder de crear en absoluto un estado elevado, ya que estos solos calibran en 100, el nivel de los vegetales. La llamada subida, que el usuario de drogas o alcohol experimente, sin embargo, calibra de 350 o 600. El auténtico efecto de las drogas, es simplemente suprimir los campos de energía más bajos, logrando, por consiguiente, que el usuario experimente solo los más altos. Es como un filtro que cierne los tonos más bajos de una orquesta para que todos puedan escuchar solamente las notas más altas. La supresión de las notas bajas, no crea notas altas, tan solo revela su presencia. Dentro de los niveles de conciencia, las frecuencias más altas, son extremadamente poderosas. Pocas personas, las experimentan rutinariamente como estados puros porque están enmarcadas por las energías más bajas de la ansiedad, el miedo, la ira, el resentimiento y así sucesivamente. Raramente la persona promedio, logra experimentar, por ejemplo, amo sin miedo o pura alegría y mucho menos el éxtasis. Pero estos estados elevados, son tan poderosos que una vez que se han experimentado, nunca se olvidan, y por lo tanto son por siempre anhelados. Es a esta experiencia de los estados elevados a los que las personas se vuelven, adictas 1. Un buen ejemplo, se presenta en la película clásica, Horizontes perdidos. Shangri-La, la metáfora de la película del amor incondicional y la belleza, calibra, a 600. Una vez que se ha experimentado, reprograma al experimentador para que nunca más se satisfaga con la conciencia ordinaria. El héroe de la película, descubre este hecho cuando regresa de Shangri-La y es incapaz de encontrar de nuevo la felicidad en el mundo ordinario. Entonces renuncia a todo con el fin de buscar y regresar a ese estado de conciencia, viviendo años en una lucha constante, la cual casi le cuesta la vida, para encontrar de nuevo su Shangri-La. Este mismo proceso de reprogramación, les ocurre a las personas que han alcanzado estados elevados de conciencia por otros medios, tales como las experiencias experimentadas del estado Samadhi por medio de la meditación intensa o las experiencias cercanas a la muerte. Se observa que tales individuos cambian para siempre. No es poco común que abandonen todo lo que representa, el mundo material, y se vuelvan buscadores, de la verdad, algunas personas que tuvieron experiencias trascendentales con el LSD en los años 60, hicieron lo mismo. Tales estados elevados de conciencia también se logran a través de las experiencias del amor y la religión, la música clásica o el arte, o a través de la práctica de las disciplinas espirituales. El estado elevado que buscan las personas, por el método que sea, es de hecho el campo experimental de su propia conciencia, ser. Si carecen de la sofisticación espiritual y del contexto por medio del cual comprender la experiencia, entonces creen que es creada por algo que está allá afuera, tal como un gurú, la música, las drogas, los amantes y así sucesivamente. Todo lo que realmente ha sucedido, es que, bajo circunstancias especiales, han experimentado su propia realidad interior. La mayoría de las personas, están tan separadas de sus propios estados de conciencia que no los reconocen cuando los experimentan, porque se identifican con sus propios estados del ego. Una imagen negativa de sí mismos mancha, el resplandor del goce que es la verdadera esencia de sus identidades, la cual por lo tanto, permanece irreconocible. Que este estado alegre, pacífico y pleno, es nuestra propia esencia, ha sido la doctrina básica de todos y cada uno de los grandes líderes espirituales, por ejemplo, el reino de Dios, está dentro de ti dos. Un estado elevado, es cualquier estado de conciencia por encima del nivel usual de conciencia de cada uno. Por lo tanto, para una persona que vive en el miedo, pasar al coraje, es una elevación. Para una persona que vive en el apatía sin esperanza, la ira, es una elevación, por ejemplo, los rebeldes en barrios marginados del tercer mundo, es una elevación. El temor, se siente al menos mejor que el desespero, y el orgullo, se siente mejor que el temor. La aceptación, es mucho más confortable que el coraje, y el amor, hace que cualquier estado, sea comparativamente poco atractivo. Mientras que la alegría, sobrepasa todas las emociones más bajas, el éstasis, es una emoción única en su género que raramente se experimenta. La experiencia más sublime de todas es la del estado de paz infinita tan exquisita que distorsiona, cualquier intento para describirla. A más elevación de estos estados, mayor es el poder para reprogramar toda la vida del sujeto. No es infrecuente que tan solo un instante en un estado muy alto, puede cambiar la dirección de la vida de una persona, así como sus metas y valores. Se puede decir que la persona que eras antes ya no existe y que ha nacido una nueva persona de esa experiencia. A través del progreso arduamente logrado en un camino espiritual dedicado, este es el mismo mecanismo de la evolución espiritual. La experiencia, permanece de los estados elevados, que puede ser legítimamente adquirida, solo a través de toda una vida de un fervoroso trabajo interno, puede ser alcanzado temporalmente por medios artificiales. Pero el equilibrio de la naturaleza determina que adquirir artificialmente ese estado sin haberlo merecido, crea una deuda, y el resultado de este desequilibrio negativo, deriva en consecuencias negativas. El coste de dicho placer robado, es la desesperación de la adición, y finalmente, tanto el adicto, como la sociedad, pagan el precio. La nuestra, es una sociedad que idealiza las acciones sin placer, el trabajo duro, el estoicismo, el auto-sacrificio, la restricción, y tiende a condenar el placer en la mayoría de sus formas más simples, frecuentemente declarándolas ilegales. Los políticos, ya sean seculares o eclesiásticos, comprenden este fenómeno, muy bien. Parte del repertorio estándar de los políticos locales para lograr encabezar los titulares de prensa en estos días, es anunciar públicamente su intención de prohibir placeres en las prisiones, o negarles los cigarrillo o la televisión. 3. En nuestra sociedad, las promesas incumplidas y la seducción, son legítimas, pero la satisfacción, es denegada. El atractivo sexual mercantilizado, por ejemplo, es usado interminablemente para vender productos, pero el disfrute del sexo comercial real, es prohibido por inmoral. Históricamente, todas las clases de gobierno, han logrado estatus, y riqueza, controlando la sociedad a través de algún tipo de ética puritana. Mientras más duro trabajen los subordinados, y más exiguos, sean sus placeres, más rico será el sistema regente, ya se trate de una teocracia, aristocracia, oligarquía o varonía industrial corporativa. Tal poder es construido sobre el placer que ha sido incautado a los trabajadores. Según la experiencia, tal como lo hemos visto, el placer, es apenas alta energía. Las energías de las masas, han sido asociadas, a través de los siglos, al servicio de la producción de un sinnúmero de placeres a beneficio de las clases altas que han sido negados a las clases bajas. En realidad, el placer de la energía vital, es el mejor capital de la humanidad. Robarle esto al hombre, ha dado como resultado una amplia división entre poseedores, y multitudes de desposeídos. Lo que las clases obreras envidian de las vidas de las clases altas, son sus placeres, que van desde la dicha de ejercer el poder en su variedad de formas hasta los bellos trofeos de la auto, indulgencia. La comprensión de que las delicias que le son negadas a uno, son disfrutadas por otros, engendra la revolución, o sublimizada, la represión de las leyes restrictivas contra los placeres de nuestros semejantes. El código moral, funciona como una racionalizada explotación de la energía vital de las masas a través de una calculada distorsión de valores. La ilusión propuesta, es que mientras más infernal, sea la vida de uno, más celestial será la recompensa. Esta fusión distorsionada del placer con el sufrimiento, ha producido un ambiente social perverso, en el cual el dolor se asocia con el placer. En esta atmósfera, la extrema alternativa de sufrimiento y euforia que tipifica la adicción, se convierte, al menos temporalmente y dentro de lo tolerable, en un juego antisocial mortal de ganar y perder el estado elevado tan prohibido. Del mismo punto de vista, surge el método actual de la sociedad de trata el problema, jugando la otra parte del juego, negando la sustancia de abuso. Al hacer esto, hemos creado un mercado tan lucrativo y fácil de penetrar que toda la industria criminal prolifera como resultado, corrompiendo la vida en múltiples niveles. El arresto de un cabecilla del narcotráfico, por ejemplo, no tiene ningún efecto sobre el problema, pues aún antes de que sea encarcelado, será reemplazado por un nuevo jefe. Por ejemplo, cuando murió el narcotraficante suramericano Pablo Escobar, fue suplantado instantáneamente por tres nuevos cabecillas. De manera que ahora el monstruo, tiene tres cabezas en lugar de una cuatro. El problema de la sociedad respecto a la drogadicción, requiere un enfoque social que calibre a 350, y nuestro programa actual, Antidrogas, calibre a tan solo 150. Por lo tanto, es ineficaz y el dinero gastado en él es un desperdicio. Investigación industrial y científica El método de diagnóstico que hemos descrito, Trastrea rápidamente fructíferas áreas de investigación y de desarrollo en la ciencia y en la industria. Los ejemplos históricos ilustran, como el uso de este método, podría ahorrar años de esfuerzo y millones de dólares. Investigación de materiales Thomas Edison, probó más de 1600 sustancias antes de llegar a la conclusión de que el tungsteno, era el elemento más deseable para su desarrollo histórico de la bombilla incandescente. Una forma más fácil, de detectar el mejor material, sería dividir las alternativas posibles en dos grupos y preguntar ¿está el material en este grupo? S barra N Después de esta determinación, el grupo, se divide de nuevo y así sucesivamente. Por medio de este método, la respuesta, puede lograrse en cuestión de minutos en lugar de años. Desarrollo de productos La corporación RJR Navis Coldings, desperdició aproximadamente 350 dólares millones de dólares para investigar y producir un cigarrillo sin humo, con la premisa errónea de que fumar es principalmente un hábito oral. De hecho, se ha descubierto, desde entonces que, cuando una persona, se vuelve ciega, tiende a dejar de fumar. Fumar tiene razones múltiples, de las cuales la gratificación oral, es tan solo una y es menor. Una prueba kinesiológica de la viabilidad del mercado de cualquier producto potencial, incluyendo los mencionados, puede lograr conclusiones claras respecto a la aceptación pública y a la factibilidad de comercialización, en menos de un minuto. La aceptación y la rentabilidad del producto, pueden ser determinadas con mucha exactitud, si se expresan las preguntas con precisión, y se investigan todas las contingencias, incluyendo el momento comercial, los mercados, la publicidad y el público exacto, al cual se dirige. Investigación científica La ciencia proporciona un campo para la exploración kinesiológica que ofrece a un grupo de investigadores emociones que eclipsan las vividas, en cualquier juego de mesa. También es fascinante que un grupo, compare lo que ha descubierto con lo que hayan descubierto, otros grupos, usando el mismo método. En una aplicación más general, las posibilidades de investigaciones más fructíferas, pueden ser rápidamente identificadas, y se descubrirá que a menudo los conocimientos más valiosos, que se pueden obtener tienen que ver con el rango y la dimensión de las investigaciones. Como este método, atraviesa las limitaciones del contexto, uno de sus más valiosos usos, es el de la verificación del proceso en sí mismo, si es correcta o no la directriz a seguir. Podemos confirmar de esta manera, si las premisas básicas de las cuales se originan, las preguntas, tienen validez. Por ejemplo, nuestra búsqueda actual de vida en otras partes del universo toma, la forma de una transmisión del símbolo matemático en el espacio. Está implícita la presunción de que ninguna civilización, puede desarrollar la recepción de radio a menos que pueda entender ese concepto matemático. Pero, es enormemente presuntuoso asumir que la vida en otros sitios, es incluso tridimensional o detectable por los sentidos humanos de modo alguno, y mucho menos compuesta de unidades de vida distintas que resuelven problemas por medio del uso del intelecto y el empleo de símbolos para comunicarse a través del espacio y del tiempo. Ciencia médica El diagnóstico kinesiológico Es una ciencia representada por el Colegio Internacional de Kinesiología Aplicada. Cada órgano del cuerpo, tiene su músculo detector correspondiente, cuya debilidad advierte una patología en el órgano correspondiente. La kinesiología ya se usa ampliamente para confirmar tanto los diagnósticos, como la eficacia de una posible terapia. La dosis exacta de la medicina correcta también puede ser determinada por la respuesta kinesiológica del paciente. De igual forma, pueden detectarse alergias, y se puede determinar la necesidad de suplementos nutritivos. Investigación en teología, epistemología y filosofía, aunque la validez de su aplicación, puede variar con la capacidad de conciencia del observador, La técnica del uso de la kinesiología para verificar la verdad misma, calibra al nivel de 600 como metodología. Esto significa que el método descrito, tiene un alto grado de confiabilidad que va más allá de la dualidad o del dominio de la conciencia ordinaria tal como la conocemos en la vida diaria. El nivel de verdad de este libro en su totalidad, es de aproximadamente 850. Para mantener ese nivel a todo lo largo, la verdad de cada capítulo, página, párrafo y frase, ha sido examinado por el uso del método descrito y todas las declaraciones y conclusiones, han sido verificadas de igual manera. La confusión que circunda la naturaleza de la verdad, puede ser mitigada si calibramos el nivel de verdad de nuestras preguntas, así como de nuestras respuestas. Surgen paradojas y ambigüedades de los niveles de conciencia confusos, una respuesta, es solamente verdadera en su propio nivel de conciencia. De esa manera, podemos encontrar que una respuesta, es correcta, pero simultáneamente inválida, como una nota musical que es tocada correctamente pero en un lugar equivocada de la partitura. Todas las observaciones, son un reflejo de los niveles específicos de conciencia y son válidas solamente en su propio nivel. Por lo tanto, cada aproximación a un tema, tiene sus propias limitaciones inherentes. Una declaración, puede ser verdadera en un alto nivel de comprensión, pero puede ser incomprensible para la mente promedio. Su valor puede, por consiguiente, adulterarse cuando la declaración, es distorsionada por las limitaciones del oyente. Este, ha sido el destino de las religiones a través del tiempo, cuando pronunciamientos originados por altos niveles de conciencia, fueron malinterpretados, más tarde por seguidores investidos con autoridad. Tal distorsión, puede verse en un grado extremo en las sectas fundamentalistas de todas las religiones. La interpretación fundamentalista de las enseñanzas religiosas, procedentes de la negatividad, y es despojada de esta negatividad, solamente por la verdad. Las descripciones más innobles de las deidades, son las de un Dios celoso, vengativo y colérico, un Dios de muerte muy distante, del Dios de misericordia y amor. El Dios de la negatividad, justiciera representa, una glorificación de lo negativo, y enseña a sus seguidores la desautorización de responsabilidad a través de la justificación de la crueldad y el caos humanos. En general, el dolor y el sufrimiento, se incrementan mientras uno se acerca a los niveles inferiores de conciencia. La verdad de cada nivel de conciencia, es autoverificada en cada nivel con su rango natural de percepción, lo que confirma lo que ya se tiene por verdadero. Por consiguiente, cada uno se siente justificado en los puntos de vista que son la base de sus acciones y creencias. Ese, es el peligro inherente de todas las justicias. Cualquiera puede ser justo, desde el asesino que justifica su ira, a los demagogos eclesiásticos y a los extremistas políticos sobre sus convicciones. Al distorsión al contexto, es posible racionalizar y justificar virtualmente cualquier comportamiento humano. Punto. El diálogo humano, es impresionante por su enormidad y su argucia, reflejando las interacciones caleidoscópicas de los campos energéticos de los potentes atractores que constituyen la conciencia del hombre. La lucidez de los grandes filósofos, del mundo a través de 25 siglos, ha sido asombrosa por su amplitud y complejidad. No obstante, no hay pocas áreas de consenso con respecto a la naturaleza de la verdad en sí. Sin una vara de medir objetiva, cada individuo que haya existido, ha tenido que entresacar de los reflejos cambiantes de la vida para discernir su propia verdad. Esto parece una lucha eterna a la cual el hombre, está condenado por virtud de su designio mental. Este designio predica, que cualquier declaración, será sólo cierta dentro del contexto dado, a pesar del hecho de que las definiciones y las derivaciones de ese contexto, son invisibles y no mencionadas. Es como si cada individuo, estuviese explorando la vida con una brújula que tiene una programación única. El hecho de que no es posible un diálogo significativo, sugiere a la enorme compasión del hombre hacia su propia condición, y confirma que otorgar cohesión al todo es un campo atractor que todo lo abarca y todo lo alcanza para facilitar la manifestación de lo posible dentro de lo real. La concordancia emerge de los patrones organizados ocultos detrás del caos aparente, para que así, la evolución de la humanidad progrese a pesar de las señales aparentemente aberrantes de los individuos en un momento dado. El caso, se limita solamente a la percepción limitada. Todo es parte de un todo más extenso, y todo el mundo, esté involucrado en la evolución de campo de conciencia del atractor que todo lo abarca. Es la evolución, innata al campo global de la conciencia, lo que garantiza la salvación de la humanidad y con ella toda la vida. La nobleza del hombre, está en lucha constante con su propia existencia no solicitada en un mundo que es una casa de espejos, en donde su único apoyo y su fe en el proceso, es la vida misma. La humanidad y su propia existencia no solicitada en un mundo que es una casa de la humanidad. Gracias por ver el video.